BESTIARIO DE ERVANE ESPECTROS DE HIELO Diecisiete de última semilla. El frío del invierno descendió sobre mí mientras viajaba por el lejano norte, a través de llanuras y montañas congeladas, por lo que me refugié en la posada de Lucero del Alba para encontrar un momento de descanso y una comida caliente. Otro viajero me aconsejó que tuviera cuidado, ya que hay criaturas que se posan en el polvo blanco de la nieve sin que los descuidados se percaten hasta que es demasiado tarde. Continuó hablando con los exagerados gestos y relatos fantásticos sobre expediciones comerciales asesinadas en su totalidad por las bestias. Sus historias aterraban a los demás clientes de la posada, pero yo no iba a dejarme alterar por la historia de un cobarde. Las vería con mis propios ojos, ya que esas gélidas cuevas y esos picos coronados de nieve al norte son exactamente la clase de lugares que llaman a un aventurero como yo. No me llevó demasiado tiempo encontrar lo que buscaba. Estos espectros de hielo son criaturas mágicas, luminosas y serpentinas, como si fueran conjuradas de una tundra helada y de los glaciales de la mismísima Skyrim. Camufladas con el entorno que las hace casi invisibles, estas apariciones etéreas suponen la muerte para muchos nórdicos, sino por su repentino y tremendo ataque que lanza todo su cuerpo hacia su objetivo, entonces a causa de una afección del atontamiento, una maldición de forma de infección que oscurece el intelecto y hace que el objetivo resulte más aún una víctima. A pesar de resultar muy mortíferos, los espectros de hielo son ingenuos en su determinación, y el combate es un asunto directo, por lo que basta la fuerza bruta y una espada afilada para derribar a estas salvajes criaturas. Solo los hombres más fuertes esperarían sobrevivir a una sola de estas bestias, pero yo he dado muerte a dos de ellas con bastante facilidad. Es algo bueno el descubrir que puedo ganar una buena suma de dinero vendiendo los dientes de los espectros de hielo, ya que son un ingrediente codiciado en las pociones alquímicas. Eso me seguirá dando la oportunidad de explorar estas tierras en busca de un desafío digno de una historia, ya que aún tengo que ver aquello que me haría temblar. Bestiario de Erpane. Espectros de hielo.